bajo la sigla de Morena, entendiendo que la diversidad, entendiendo que la democracia nos obliga a hacer ese mayor esfuerzo, evitando o eliminando esas cosas que nos divide, que es la parte partidista. Creo que la propuesta que se ha hecho por parte de la Jucopo en la figura de Adriana Terrazas es respetabilísima, es una propuesta de una mujer fuerte como la Sainz Chihuahua, que es capaz, por supuesto, de aspirar y que es capaz de sostenerse en una posición, ya ha dicho que ella está dispuesta a ser la presidenta del próximo periodo, y nosotros la vamos a respaldar respetando su ideología, respetando que es de otro partido político, jamás le pediremos nada que trastoque su integridad como persona, o sus convicciones, o su interés. Entonces, respaldamos, continuamos en el respaldo a Adriana Terrazas, lamentamos mucho la descalificación que se hace de su figura, de su persona, pero creo que este congreso tiene que aprender en todo momento a actuar en diversidad.